Javier Milei planteó que en caso de ganar las elecciones el 22 de octubre, cerrará el Ministerio de Ciencia y Técnica. Dijo que, consecuentemente, privatizará el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es decir, el CONICET. Justificó esta decisión al decir que no se nota el aporte de los profesionales del sector a la sociedad y puso en duda su productividad. Nada, eso que quede en mano el sector privado. ¿Ciencia y tecnología? Obvio. ¿Y el CONICET? Que quede en mano el sector privado. Uy, vas a tener un despelote. ¿El CONICET en mano el sector privado? Que se gane la plata sirviendo al prójimo conviene mejor, que le dé un mejor precio. ¿Cómo hace la gente de bien? ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive en Estado que trabaja en el CONICET? ¿Y qué productividad tienen? Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Y qué han generado? Desarrollo, investigación... No se nota. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Cuando hablamos del CONICET, nos referimos a un organismo conformado por científicos e investigadoras que promueven investigaciones tanto científicas como tecnológicas, tales como el desarrollo de vacunas en sus componentes, reactores nucleares, desarrollo de plantas resistentes a la sequía, el mejoramiento de la calidad de vida de grupos indígenas o estudios sobre el cambio climático. La lista sigue. Lo importante acá es que no solamente brinda un indudable servicio a la sociedad, sino que esos proyectos carísimos son financiados por el gobierno. De otra forma, serían muy diferentes. Ante estas declaraciones del libertario, la directora del CONICET, Ana Franqui, salió a responderle y esto fue lo que dijo. No me imagino, no me imagino un país desarrollado, eso que queremos aproximar, que no invierta en ciencia y tecnología. ¿Qué vamos a hacer? Como otras veces, darle un pasaje a Ezeiza y exportamos sin recibir ni un peso gente altamente calificada. Si no tienen trabajo acá, la gente tiene que comer todos los días y tiene familias y se va a ir. El desarrollo inicial está en el Estado y eso podés mirarlo en cualquier lugar del mundo, por eso el Estado invierte, porque no es bobo el Estado de Alemania, por ejemplo, que invierte en ciencia y tecnología para que la gente viva del Estado, como dice este señor. ¡Gracias!